Anthony Segura Franco, su abogación ha transcurrido ya prácticamente ya vamos a dos años. Entonces, y por supuesto, entiendo que los abogados no pueden venir porque es lógico que están en la audiencia en el caso de Noticlán. La señora, pues, por supuesto que tampoco no puede venir indistintamente como esté. Entonces, el día lunes 6 de febrero del año en curso, o sea, el próximo lunes, para conocer esta fase intermedia. Cero de quitar el delito de defraudación aduanera y nosotros creemos, el abogado, la defensa técnica cree que ese es potestad del juez. Para eso está el juez y para eso es de etapa intermedia. A mí me están poniendo un delito, como ustedes saben, que es un caso especial de defraudación aduanera, cuando eso jamás lo pude haber cometido yo como presidente. Comisionado en el Congreso, presionando a los diputados, ver a la fiscal, ver al mismo Procurador de Derechos Humanos, ahí en el Congreso de la República, cuando se estaban discutiendo, es una forma de presión y eso me parece a mí un tráfico de influencias. Yo creo que... ¡Gracias! ¡Gracias!